Puta, ta, ta, cara Tengo esta así Como el sol te calienta Sube todo a noventa No, no, no está en la venta Pero así que gastes los serios en la cuenta No me comas en bajito Esa pena toda te la quito Papi esto nunca lo has visto Puta está esta cara Está costosita Está costosita Todo lo que quiero yo consigo Háblame malo yo te pido Sube mi falda, quítame la gana Es putaría, bebé Todo lo que quiero yo consigo Háblame malo yo te pido Sube mi falda, quítame la gana Uau